Hola, hola, sean todos bienvenidos, es un gusto saludarlos, yo soy Mime y el día de hoy te voy a enseñar a hacer este modelo de moño que está muy bonito, es fácil de hacer y lo puedes combinar en diferentes colores dependiendo la temática que le quieras dar, como puedes ver en estos tonos pastel queda súper bonito y es muy fácil de hacer, ocupamos únicamente el listón barrotado sin tapo potillo en dos tonos, no lleva ninguna decoración como puedes ver por sí solo es muy bonito y elegante así que acompáñame, vamos a aprender a elaborarlo y si al final te gustó no olvides darle like para el moño que va a ir en la parte de enfrente que es el modelo que vamos a aprender a elaborar, voy a combinar un color encima del otro de esta manera y voy a hacer lo mismo con mis otras dos tiras restantes, vas a escoger el color que quieres que vaya de frente en este caso yo el color que quiero que se vea más en este modelo va a ser el azul turquesa entonces lo que voy a hacer es muy fácil, voy a tomar mi pieza, la voy a marcar a la mitad con un poquito de calor pero muy ligeramente una vez la haya marcado de la mitad hacia el lado derecho voy a doblar aproximadamente a 5 centímetros de donde está la mitad marcada voy a marcar aquí 5 centímetros voy a doblar hacia arriba de esta manera ahora una vez tenga esto marcado voy a tomar mi pieza la que me queda alargada hacia arriba la voy a doblar hacia el frente en forma de L y hacia atrás tratando de llevarla a la parte de en medio que tengo aquí me va a quedar de esta manera y esto lo voy a asegurar con un alfiler y voy a dejar que sobresalga por lo menos un centímetro de mi cinta porque es ahí donde voy a pasar costura aquí es donde voy a poner mi alfiler dejando el espacio para coser ahora vamos a hacer lo mismo con el otro lado de donde marcamos la mitad hacia un costado 5 centímetros a esta altura voy a doblar hacia arriba voy a marcar hacia abajo de esta manera así es como me va a ir quedando aquí voy a quitar mi alfiler y esta tira que me quedó de frente la voy a poner en forma de X y la otra igual voy a acomodarlas para que me queden parejitas y en la misma altura y las dos orejitas me queden del mismo tamaño que no me voy a quedar una más larga que otra así ahora esta que quedó de frente la voy a doblar hacia acá y esta hacia acá bueno no la voy a doblar la voy a cruzar que me queden así cruzaditas ahora voy a tomar mi alfiler y de nueva cuenta voy a afianzar los listones así por detrás se va a ver de esta manera también queda bonito y por enfrente nos va a quedar así ahora vamos a hacer lo mismo con nuestra otra cinta de igual manera vamos a marcar por mitad tratando que nos queden lo más parejitas posibles con un poquito de calor voy a marcar de la mitad hacia un costado 5 centímetros o lo equivalente a 2 pulgadas que sería este largo dobles hacia arriba de esta manera y se va a ver el color morado ahora voy a tomar esta cinta la voy a doblar hacia el frente y la voy a pasar en medio y ahora si la vamos a poner en forma de X para que sea más rápido así atravesada justo donde está la mitad hacia este lado y de igual manera vamos a sostener con un alfiler ahora hacemos lo mismo con el otro lado y para que nos vayan quedando equitativos vamos a medir los 5 centímetros de la mitad hacia un costado que sería este doble hacia arriba doble hacia el frente para que se vea el color turquesa y paso hacia atrás pero ahora sería en sentido de X igual para que sea más rápido yo los ponía juntos para que me quedaran igual de largos y luego cruzaba pero si se te hace más fácil hacerlo en X hazlo y vean así es como queda ahora vamos a asegurarnos que las dos piezas hayan quedado de igual tamaño así que voy a poner una encima de la otra que sería esta de acá esta la voy a corregir un poquito porque siento que le falta tamaño está más pequeñita y vuelvo a corroborar con la anterior y que me queden parejitos ahora estas las vamos a coser de frente de esta manera aquí ya tengo preparado mi aguja y voy a empezar a coser por la parte de atrás donde se hace la X aquí es donde voy a meter mi costura y únicamente voy a coser hasta donde termine mi cinta que pasa cruzada no voy a coser todo lo largo sino nada más este pedacito y voy a jalar el hilo quito el alfiler y ya me queda el modelo así ahora vamos a hacer la misma costura del otro lado empezamos en esta parte que se marca la X y vamos a seguir hasta donde termina nuestra otra cinta que sería este pedacito jalamos corrugamos y vamos a coser vamos a dar un remate y a partir de este remate ya empezamos a coser nuestras piezas juntas voy a quitar el alfiler lo acomodo y las vamos a poner de frente aquí voy a cortar un poquito el exceso que me haya quedado de esta puntita y voy a sellar y ya voy a unir extremo superior con extremo superior de esta manera y de ahí me voy enfrente y enfrente hasta llegar a la parte inferior y es ahí donde vamos a rematar vamos a poner Voy a acomodar y así es como queda este modelo, vean. El centro queda apretadito, aquí nos queda con forma de holand, se ven las orejitas externas en otro color. Y vamos a montar sobre un moño básico, puede ser de vinil, puede ser un moño más ancho o puede ser con el material que a ti te agrade. Ahora vamos a hacer un moño básico, el cual va a ser la base que va a realzar el que ya acabamos de hacer. Y van a ser dos tiras de cinta, en este caso morada, de 37 centímetros de largo por 7.5 centímetros de ancho. Y lo que vamos a hacer es muy fácil, para que ese modelo te quede de la siguiente manera lo tienes que hacer así, tienes que doblar por mitad, pasas tus extremos al centro, haces un doblez hacia atrás, otro en medio y el último tiene que terminar hacia atrás. Nos tiene que quedar algo así, que nos queden los tres pliegues en la parte de enfrente para que se vea alzadito. Y justo aquí en medio vamos a pasar o bien costura o vamos a pasar un amarre con hilo. Una vez tengamos nuestras dos cintas hechas o nuestros dos lacitos, los vamos a unir en la parte de enfrente, de esta manera, así. Y voy a pasar de nueva cuenta a hilo. De esta manera vamos a tener un moño que en la parte de medio está bien cerradito. Y a los costados va a tener volumen porque se va a alzar. Y esto le va a dar un realce a nuestro moño que ya tengo listo aquí, que va en color moradito, vean. En morado y turquesa. Ahora, pongo esta pieza y para asegurarme que esto siempre me quede bien pegado, voy a pasar un amarre de hilo en medio. Y voy apretando, de esta manera voy haciendo más pequeñito mi lazo en medio para que no me quede tan ancho al momento de pasar una cinta delgada para hacer el cierre. Y también me ayuda mucho a que mi unión en este modelo quede bien afianzada. Vean, así es con esto voy a ir quedando. Vamos acomodando las orejitas y vamos acomodando el moño en la parte de enfrente. Este modelo lo podemos montar sobre bandita, diadema. En este caso lo voy a hacer sobre un broche que ya tengo forrado, es un broche de 8 centímetros. Y por la parte de medio voy a pasar un pedacito de cinta que me quede aproximadamente de unos 2 centímetros de ancho. Esta la voy a hacer doble porque quiero que esto me quede bien reforzadito de esta manera, ¿ok? Es muy importante que aunque pasemos la cinta siempre regresemos el modelo a su lugar porque a veces al pasar la cinta se llega a mover el listón. Y voy a pegar de esta manera para afianzar totalmente mi cinta que quede bien cerradito en la parte del medio. Una vez haya quitado el exceso de cinta siempre hay que pasar calor para que no se deshile. Voy a tomar mi broche que ya tengo previamente forrado y estoy trabajando con silicón lechoso extra fuerte que es de una mejor calidad y adherencia, así que queda súper bien así. Voy a presionar. Y voy quitando cualquier hilito que haya quedado de silicón porque esos hilitos hacen que nuestro trabajo no se vea bonito o se vea sucio. Y vean, vamos a pasar un poquito de calor por cualquier hilito que haya quedado. Acomodamos nuestro boñito para que se vea parejito en la parte de abajo. Y así es como queda nuestro modelo. Este modelo me gusta porque en la parte de medio podemos decorar con pedrería, podemos poner un centro grande, se presta bastante. Y en las orillas como nos queda con holancitos podemos poner brillantina, diamantitos, pedrería para que se vea aún más llamativo. Aunque personalmente a mí me gusta así tal cual como se ve. E incluso al trabajar con tonos pastel podemos poner este tipo de listón por detrás que también se ve muy bonito, que es como de arcoiris. Se pudiera también poner para combinar en tonos pastel y resalta y se ve muy bonito. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y si hacen el modelo no olviden etiquetarme ya sea en Facebook, Instagram o seguirme por TikTok. Les voy a estar dejando mis redes sociales y yo las veo próximamente en un video. Dios los bendice. Hasta luego.